Cuando Cristo desciende en las nubes Nos iremos con Él a su lado Los que estemos en el consagrado Los que no pues aquí nos veremos Tu amigo que andas perdido Ya es tiempo que cambies tu vida Jesucristo dice en su palabra Que Él vendrá ya muy pronto de nuevo Y si tú no estás preparado Sufrirás el castigo eterno Tu amigo que andas perdido Ya es tiempo que cambies tu vida Jesucristo dice en su palabra Que vendrá ya muy pronto de nuevo Y si tú no estás preparado Cufrirás el castigo eterno No es justo el castigo eterno Y si tú no estás preparado Ya es tiempo que cambies tu vida ¡Gracias!